Khan me llevó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enfalzada en una guerra interminable por la supervivencia. Vienen a atacar la estación. Vamos, muchachos, seguro que los defensores querrán ayudar. Khan, ¿aquí? ¿Otro ataque? Sí. Han conseguido superar las defensas exteriores. Todos los supervivientes están aquí. Y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día. ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo. Y de la encrucijada. Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú ansías evitar la ruina de tu estación. ¿No es así, Artyom? Y aquí la ruina ya ha llegado. Debemos ayudarlos. Localiza los restos del equipo de demolición. Llevaban una bomba. Ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas, y luego huye. La explosión será inmensa. En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día. Pero parece que los nosales han excavado un túnel entre los escombros. Había una esclusa cerca. Se habrá quedado abierta. Ciérrala, o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Si te encuentras con demasiados monstruos, tráelos hacia nosotros. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Se ha ganado una gran guerra en esta pequeña estación. No voy a seguir tu camino. Aún me necesitan aquí. Los túneles se han derrumbado. Si aún quieres llegar a Polis, tendrás que dar un rodeo. Desde aquí podrás llegar a la armería y después tendrás que pasar por las estaciones de los Rojos y los fascistas. Sigamos. La armería es una estación independiente, así que no tendrás problemas allí. La de los Rojos son otra historia. Están creando una nueva sociedad con todas las ventajas propias de un estado policial, como la delación entre vecinos. En la armería busca a un conocido mío, Andrew Herrero. Dile que vas de mi parte y te echará una mano. Un santuario para la esperanza. Incluso en tiempos como estos no podemos renunciar a lo que nos hace humanos. Un santuario para la esperanza. Entre ti fecha y hacer un bus. ¡No! Puedo estar enfocándolo. Eso es, entra Recuerda, todo depende exclusivamente de ti Hasta la próxima, adiós